¿Quieren saber las notas más importantes de la farándula? Miren la información de Ticket este 10 de marzo. Dicen adiós a la realeza Relajados y sonrientes, el príncipe Enrique y su esposa Megan hicieron el lunes su última aparición como miembros de la realeza británica. Acompañaron a la reina Isabel II en un oficio religioso en Londres antes de dar el salto a su nueva vida. El duque y la duquesa de Sussex asistieron junto a los otros miembros de la familia real a una misa en la abadía de Westminster con motivo del Día de la Mancomunidad Británica. Muere leyenda Max von Sydow, inmortalizado durante una partida de ajedrez contra la muerte en el séptimo sello. Max von Sydow, fallecido a los 90 años, trabajó con grandes directores de Hollywood y recientemente en la serie Juego de Tronos. Con su silueta filiforme de casi 2 metros, ojos azules y voz ronca, von Sydow estuvo siempre presente en la gran pantalla entre 1949 y 2018. En Hollywood, von Sydow interpretó especialmente al cura del exorcista en 1973 y fue elegido por Steven Spielberg y Martin Scorsese para Hacendos Traquillazos, Minority Report en 2002 y Shutter Island en 2010, junto a Tom Cruise y Leonardo DiCaprio respectivamente. Twitter y Google piden que trabajen desde casa por coronavirus. Twitter pidió a sus empleados en todo el mundo que trabajen desde casa para intentar frenar la propagación del coronavirus. En tanto, el martes los trabajadores de la sede europea de Google fueron llamados a hacer lo mismo a raíz de los síntomas gripales de uno de ellos. La epidemia de COVID-19 se ha propagado a todos los continentes desde su aparición en el centro de China a finales del año y ha provocado la muerte de más de 3.100 personas e infectado a más de 90.000. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.